Hola, hola, buenas tardes acá también, mis seguidores de... Buenas tardes para YouTube, buenas tardes para el Facebook, somos... Claudia Tomabe, Isbeth Rausch, y estamos en... Labios Rojos en la Cocina, de regreso aquí. Por lo prometido, hoy vamos a hacer deditos de queso colombianos. Entonces, bueno, pero antes digamos quién fue la promotora del menú de hoy, porque siempre les estamos diciendo a ustedes que nos escriban, que qué quieren, que les preparemos, qué recetas quieren. Entonces, bueno, Melisa Gutiérrez nos pidió... ¡Ay, Melisa! Gracias por la idea. Melisa nos pidió hoy pues que preparamos estos deditos. Saben que estamos haciendo recetas sencillas, de pronto dirán, ¡Ay, pero se la pasan haciendo espaldebundo! No sé qué. Bueno, estamos haciendo recetas sencillas porque sabemos cómo está la situación actualmente, que no podemos acceder a muchas cosas. Entonces, pues lo que tengamos en la casa. Y exactamente es que trabajando con las cosas que uno siempre encuentra en la casa, levadura, bueno, levadura no es hoy, pero vamos a usar el polvo de hornear, y lo que es harina, azúcar, sal. Voy a usar el agua perrier, hoy para mi agua con gas, que en Colombia pueden usar la Bretaña. Pero si no tienen Bretaña, si no tienen perrier, no se preocupen, pueden usar agua con hielo. Eso lo hace crocante. Crocante, sí. Además, también hemos pensado, Claudia y yo, que deberíamos incluir un tema de conversación. Mientras nosotros vamos cocinando, vamos aplicando nuestro tema de conversación. El tema del día. Sí. No, eso. Y hoy, ¿cuál es el tema del día, Claudia? Bueno, decidimos conjuntamente, o sea, lo que pasa es que nosotros queremos ser como nosotras mismas y hacer con ustedes lo que estamos haciendo aquí en casa. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en estos días nos hicimos, hace una semana nos hicimos la mascarilla de café, con productos naturales. Nos hicimos la de café con azúcar y aceite de oliva. Con las cosas que se encuentran en la casa. En la casa. Entonces, hoy les vamos también a hablar sobre la mascarilla, hay otra mascarilla que es de limón y azúcar. Sí. Entonces, jugo de limón y azúcar. Entonces, y otros tips que les vamos a ir paso a paso durante... Yo sigo hablando de que yo voy a arreglar. Ah, bueno, dale. Ok. Me quedo aquí mientras Ibe termina, pues, la parte técnica del en vivo de hoy. Bueno, mira, como les estaba comentando, queremos tener un tema del día para que no sea menos aburrido por el día en la casa. Entonces, nos levantamos, nos ponemos lindas y nos ponemos lindas para ir a trabajar, para ir a estudiar y todo. Bueno, también pongamos lindas para estar en casa. Entonces, hoy el tema es recetas para hacer en casa, como por ejemplo la mascarilla de naturales que le estábamos diciendo de café. La otra mascarilla que le hablamos de limón. Entonces, si usted quiera anotar, anote, por favor. Estas exfoliaciones se hacen una vez por semana. Ya, porque es para retirar células muertas, entonces no hay necesidad de hacerlo todos los días, sino una vez por semana. Y empezamos diciendo que empezaba uno con exfoliaciones. Entonces, la semana pasada hicimos una exfoliación de café con azúcar morena y aceite de oliva porque no teníamos aceite de coco. Pero el aceite de coco es excelente que también lo puedes usar para hacer tu humectación porque el aceite de coco tiene propiedades que ayudan a humectar la piel. Entonces, vamos a empezar con lo que es. Queremos preguntas, yo no veo a gente impresionando. Sí, nadie dice hola. Acá, para, ¿qué dicen acá? Melissa Guterres dice, saludos que mis chicas de labios rojos. Ay, gracias mi amor y gracias por la idea de los deditos de queso de hoy que hoy... Oye, May, tienes que hacerte la mascarilla hoy. Es más, yo voy a estar invitando gente, nosotros vamos a estar invitando gente, ya que nosotros cogimos una plataforma para poder hacerlo cada uno en su casa. Voy a estar invitando a las mujeres poderosas de este grupito, que nos siguen, para que ellas cocinen desde casa con sus labios rojos, todos divinos, arreglados, todas con sus aretones y tal. Y que hagan una receta virtualmente y están con nosotros al mismo tiempo. Ajá. Ya, así es. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar. Vamos a empezar a dar la receta de los deditos de queso, así que cojan lápiz y papel y anoten porque es la mejor receta que van a probar en su vida. O sea, ¿qué dedito de queso de por ahí? Bueno, no, mentira, esos son también deliciosos. Pero bueno. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo hoy tengo... ¡Tararán! El procesador de alimentos. Hoy no vamos a usar la batidora, sino el procesador de alimentos. Entonces, vamos a abrir nuestro procesador de alimentos. ¿Por qué? Porque yo estoy usando mantequilla que está fría en cuadritos y por esa razón yo necesito que el cortador del procesador de alimentos nos corte la mantequilla. Entonces voy a empezar adhiriendo la harina. ¿Qué necesitas? ¡Esta belleza! Voy a adherir dos tazas de harina a mi procesador de alimentos. Bueno, ¿y qué preguntas tienen hoy? ¿Quién dice buenas tardes? ¿Quién nos quiere saludar? ¿Quién nos quiere? ¿Quién nos está preguntando acá, Miguel? Ya digo, ella dice, me fascinan go, chicas. ¡Ay, gracias, divina! Bueno, entonces ya pusimos las dos... Ya y casi me los dedito. Imagino, porque Melissa ya tiene todo listo ya. Sí, sí, sí. Ya que avisamos con tiempo, mandamos la publicidad de esta mañana para que tuvieran los ingredientes y todo. Entonces adherimos las dos tazas de harina. Y ahora vamos a coger y vamos a poner nuestras... No, perdón, vamos a seguir con los otros ingredientes. Tengo cuatro cucharaditas de azúcar. Se las voy a adherir a mi harina, a mis dos tazas de harina. Tengo una cucharadita de polvo de hornear. Que es lo que es el baking powder, ¿no? No, no vamos a desperdiciar nada. Y tengo una cucharadita de sal. Todo esto lo vamos a combinar junto. Lo vamos a poner junto en nuestro procesador de alimentos. ¿Cuánto hay de mantequilla ahí? Mantequilla son cinco cucharaditas. Ya, echamos cinco cucharaditas. Miren lo que yo hago. Yo la corto en trocitos. Y luego que lo corto en trocitos, lo pongo en la nevera para que se mantenga frío. Entonces, aquí lo voy poniendo. Y aquí está el truco del día. El truco del día es... Yo no sabía. Agua con gas. El agua con gas. Sí, señores. De esta vamos a venir... Diez cucharadas. Diez cucharadas. ¡Joder! Se aprendió la verdad. Claro, si imagínense con esta maestra quien no aprende. El que no aprende es porque no quiere. Diez cucharadas de agua con gas. Lo que pasa es que a esta mujer le encanta... Es muy perfeccionista. O sea, la admiro por eso porque es muy perfeccionista. Entonces, ella antes de venir nosotros para acá en la mañana preparamos y miramos que todo en la tarde nos quede bien. Entonces, ella se dio cuenta que le faltaban unas cucharaditas, ¿cierto? Porque ella mezclaba y mezclaba. Decía, no, la textura no es no, no me da la textura. Y hasta que dio la textura con las diez cucharadas. Dijo, la receta llevaba diez cucharadas y no tantas. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Se quedó un poquito más harina. Le voy a hacer ruido, cuéntame. Lili D'Alessio por acá le dice... Hola, chicas, bellas, bendiciones. Bendiciones, gracias. También le dice que por fin me acordaré cómo se dice baking power en español. Voy a dornear. Bueno, ahí voy con la bulla. Bueno, miren, lo voy a ver bien. La cucharadita número nueve. Y mi cucharadita número diez. ¿Te creen que todavía se va a dar una mentira? Vamos a ver que esto es lo más fácil. Claudia, por favor, lo abres y sacas la harina y me la pones aquí. Gina Pabla dice, perdón, Gina Prado dice, buenas tardes, los labios rojos en la cocina. Y también compartí el video. Hola, Gina, que se encuentra en Nueva York. También compartí el video. Gracias por estar aquí con nosotras, Gina. Porque yo estoy buscando lo que es la magia de la cocina. Que uno prepara las cosas, pero ya en la mañana, diré, tenía la quebra lista. Para ahora en la tarde. Pero entonces les voy a enseñar primero la consistencia de la masa de mis deditos de queso. A ver, esto, esto, esto. Perfecto. Da divina. Entonces, voy a abrir una bolsita que ya la tengo previamente cortada para poder guardar mi harina. Porque esta harina que yo preparo ahora, la tengo que guardar entre dos horas y dos días antes de hacer mis deditos de queso. Entonces, lo voy a dejar, esta la voy a guardar en la nevera. Y con esta podemos hacer, han probado las empanaditas estas de carne así que uno frita. Que en vez de hacer como harina de arepa, son las harinas de trigo. Son deliciosas. También se pueden hornear, ¿cierto? Sí, también se pueden hornear. Esta es la misma harina. Exactamente la misma harina. Entonces, yo lo que voy a hacer es que hago mi bolita. Lo pongo aquí y lo guardo en la nevera por dos horas o por dos días. Por dos horas. Bueno, entonces, ya como Isbe tenía preparada, ya tenía preparada esta mañana. Ya nos disponemos a utilizarla, mira, la diferencia entre esta y la que Isbe acaba de hacer, que metió en la nevera. Y Isbe, ahora viene ya, ahora sí ya vienen los deditos, ¿cierto? Sí. Me va a tirar para los deditos. Sí, claro. Ya yo voy es, ya tengo el aceite. 25 personas viendo en live. ¡Ay, hola a todo el mundo! ¡Hola! Gracias, gracias, hola. Bueno, prepárense. Ahí viene la hora de la verdad. Bueno, obviamente, la magia en la cocina pasa es antes del video. Entonces, yo lo que hago ahora es que tengo 35 personas viendo en live y subiendo. ¡Oh, my God! ¡Gracias! Y Margarita, le prometí a Margarita que le íbamos a cantar el Happy Birthday a Bella. Ahí está. Así que, feliz cumpleaños, Bella, princesa preciosa. Y empecemos la bulla. ¡Feliz cumpleaños, mi amor divino! Dios te bendiga, mi vida. Bueno, nosotros cortamos el queso. Regresemos otra vez a lo serio. Cortamos el queso previamente. Yo usé queso latino. Queso fresco es una consistencia suave y se derrite bien fácil en el aceite. Entonces, aquí tengo mi harinita. Lo que vas a hacer, Klaus, me vas a cortar esto en rodajas, por ejemplo, en cuatro rodajas. ¿En cuatro? Sí. Para yo poder extenderlo. Ok. Esta mañana yo me tomé el tiempito, miren, de preparar unos deditos ya para poderlo fritar y servirlo porque obviamente nosotros, con todo el tiempo, nos damos el lujo de provocar al resto del mundo. Y como les decíamos, nos encanta, por ejemplo, que cuando ya estemos aquí al aire con ustedes todo quede perfecto. Claro. No que, ay, que hizo falta esto que nos dice. Sí, 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 no, no vale la pena. Bueno. Bueno, aquí está la masa partida en cuatro pedazos. Gracias, mi amor. Entonces, para aquellos que se acaban de conectar, estamos haciendo deditos de queso colombianos. Así que, aquí está la masa, ya expliqué, la receta es dos tazas de harina, una cucharadita de polvo de hornear o baking powder, una cucharadita de sal, cuatro cucharaditas de azúcar, cinco cucharadas, cucharaditas de, no, sí, cinco cucharaditas de mantequilla. Y yo uso el agua perrier, pero ustedes pueden usar bretaña, agua, clop soda o agua con hielo. Entonces. El aceite está por caliente. Bueno, entonces, bájenmelo un poquito para que no se nos vengan a quemar los deditos de queso, que eso sí, uy, sería reconsoso. Ok, entonces yo voy a coger la primera parte, mi masita, y la voy a extender. Yo siento que hace falta como la música. Me traicionaste. ¿Por qué? Porque tú eres la encargada de Jayla. No, esa Alexa a mí no me hace caso, porque está programada para la voz de Isbe. Ay, pero a mí siempre me ven peleando con Alexa, eso no es justo. Bueno, yo voy a poner la música que yo quiero. Bueno, ponga. Bueno, Alexa. Ricardo Alemán dice, Clau, que nota la pinta de hoy. Ay, gracias, Rica. Es lunes, entonces, ay no, voy a poner todo deporte. Gracias, mi amor. Un beso. Bueno, no tengo los derechos de la música, así que no me vayan a molestar con el cuento que puse en música. Sí, cuando traigo un personapiendo. ¡VIVIVAS! Es precioso, mierda, yo de negro. Y vamos para arriba. Vamos, entonces, voy a lo que es Claudia. Dale un muy recucherajo hoy, Claudia. No, no, no. Ah, por favor, denos una idea del tema del día. ¿De qué quieren que nosotros hablemos? ¿De qué quieren hablar? ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Por qué te ríes de esa manera? 60 personas viendo. ¡Wow! Me sorprende cómo sube. Ay, Dios mío, Dios mío. Esto es hermoso, espectacular. Me encanta la gente así tan apoyadora. Sí. Bueno, entonces, como ya les voy diciendo, yo voy abriendo mi vasita, claro, en tira. Ya les voy a explicar por qué la tiran. Porque cuando yo corto esta harina, yo la voy a cortar en tiras largas, ¿cierto? Entonces, para los que están viendo en YouTube, yo corto, yo amaso la harina en una tira larga, porque también tengo el canal de YouTube Live, y creé en el Facebook la página nuestra del labio rojo en la cocina. ¿La viste? Claro. Tenemos que darle. Lo que pasa es que nadie sabe lo que yo estoy viendo. ¿Qué estás viendo? Ay, Dios mío. Yo estoy viendo a mí. Por eso lo dije a mi hijita. Y a mi hijita dice, estoy compartiendo grupos para que lo vean en la cocina. ¡Mírenme eso! Ok, pero se me había dado cuenta. No, pero Didi, no. ¿Sabes qué? Mueve el aceite un poquito hacia atrás de la otra para que se vaya un poquito enfriando. Dale, dale. Ahí está, aquí está. Mira, aquí están todas estas cosas, me creo que me quemen las manitos. Échalo para atrás porque está muy caliente. Yo les iba a decir que yo, de boba, me acuerdo de la harina y estoy toda vestida de negro, claro, eso sí, mis labios rojos hoy nos faltan. Y yo, yo digo, ay, le estaba diciendo a Claudia, imagínate cuando podamos salir nosotras y comprar accesorios y comprar todas esas cananitas de una y otra, ponernos estas enperifolladas para satisfazas divinas. No, la idea es otra. Bueno, sí, pero la idea es que todas esas mujeres que están, por ejemplo, con sus microempresas o con sus, haciendo, por ejemplo, accesorios. O sea, o que estén vendiendo cositas y eso, promocionarlas aquí. Ya, entonces, más adelante, las que quieras, por ejemplo, como, como... Mandar unos accesorios para acá y nosotros nos los ponemos en mitad del programa y todo el mundo podrá ver los accesorios hechos por la enseñadora. Bueno, entonces, vamos a seguir, vamos, yo voy a cortar mi harina en tiras largas, lo que yo voy poniendo aquí al ladito, Mami, lo vas dejando ahí. Vamos a tocar mi canina, ¿lo puedo? ¿Qué? ¿Quieres probar? Bueno, eso no tiene huevo, no te va a pasar nada. Pero entonces yo voy a cortar mi harina. Ya les voy a mostrar, ya les voy a mostrar cómo es el corte que hay aquí. Y ya van a ver qué belleza. Esto, me gusta, deliciosa. Tiene el punto preciso, ¿verdad? Bueno, entonces, miren, cómo he cortado yo la harina, ¿sí ven? He cortado tiras largas y aquí es donde viene la cuestión, la, la, el secretico. Sí, entonces, yo cojo la tira y voy a empezar como dejar un cuarto de principio de harina, de la tirita de harina, ¿ya ven? ¿Por qué? Porque yo voy a coger, y este va a ser mi cierre, yo voy a cerrar aquí, si ven cómo hago mi pinche aquí, hago un pinche aquí, lo cierro y empiezo desde ese punto, Claudia, a enrollar mi dedito de queso. ¿Por qué? Tengo que cerrar todo el dedito de queso para asegurarme de que no se me salga el queso en el aceite caliente porque después imagínense el desastre. Mira Melisa, mira Melisa, que fue la que pidió los deditos. Sí, Melisa, te oigo, esto es muy callada. ¿Esta mujer qué le pasa? Me pone a hacer receta y entonces se la jago. Es el truco del dedito que tiene para que todo el queso quede envuelto. Sí, mija, y se me queda callada la muy belga. No, no, no. Acaba de comentar, gracias mis chicas por complacerme con la receta de los deliciosos deditos. Dale. Qué linda mi mente. Pues entonces miren, ya me quedó el primer dedito de queso, si ven cómo quedó, divino, cerradito, para que no se me vaya a regar para los de YouTube que estén viendo. Tengo mi dedito de queso ya formado, vamos a abrir esto, y entonces lo que vamos a hacer, Claudita, voy a poner esto aquí para que se va secando, pero entonces estos que ya están listos, por favor, empieza a fritarlos y empieza a moverlos para que no se nos quemen, para poderles mostrar a todos nuestros seguidores el producto final. Porque los tengo a todos con la boca aguada, que sí. Aunque yo parezco aquí como si estuviera en pleno carnaval, vestida de enero y toda llena de harina, eso es como si me hubieran echado maicera. Entonces, vamos a hacernos otros, porque es que ustedes creen, yo me como aquí dos, y yo se come dos. No, este este lo tengo que dejar secar un poquito. Ah, ok. Pero, vamos a ver. Entonces, como les digo, ¿quién quiere hacer un comentario? ¿Tienen alguna pregunta sobre los deditos de queso, la masa? Eso sí, les prometo que si siguen la receta, tal y como yo la puse, van a probar el dedito de queso más delicioso, la harina, la masa más suavecita que hayan podido encontrar en su vida. Les cuento una cosa. Yo hice mi pruebita antes de empezar esto y me comí un dedito de queso. Trae un momentito acá para que vean cómo se está. Esto es demasiado. Entonces, si ven que al final me queda un huequito, yo lo que voy a hacer es simplemente cerrar mi masita para que me quede mi dedito de queso cerrado, completamente cerradito. Y este dedo de queso va a ser... Y la otra cosa que les cuento es que eso tiene el polvo de hornear y por eso ellos se expanden, cuando se frita se expanden, entonces van a ser un poquito más grandes que este tamaño. Pero se van a acordar de mí con esta receta. Esto es lo más espectacular del mundo. Y me mira el color. Para ver, para ver, yo te voy a inspeccionar, voy a echarle el ojo aquí a la señora de ayudante. Perfecto. Oh my God. Hermoso. Ya no más, ¿verdad? Ricardo Alemán dice, repite la receta, por favor. Repito la receta. Eso sí, acuérdense que yo cuando pongo los videos y todo, voy a poner entonces la receta por escrita para que la tengan y ustedes simplemente lo que tienen que hacer es buscar todos los ingredientes y seguir lo que ya yo les acabo de hacer. Miren el color, miren el color. Miren esa belleza, miren eso, mira eso. Dime, dime, ¿qué piensas? ¿Qué piensan ustedes de esto, de este delito de queso? Porque llegará el momento, llegará el momento. Me siento que tú provocas mucho a la gente. Es que a mí me encanta, yo me disfruto la provocación de la gente con la comida, vuelvo y aclaro, con la comida. Mira qué divinura. Sí, con la comida. Que no se quemen y que queden crudos, tienen a este término. Mierda, pero espérate. Que uno de tus seguidores me preguntó la receta, tú me distrajiste. Ah, Ricardo. Perdón, Ricardo. También me distrae mucho. Bueno, la cuestión en la receta son dos tazas de harina, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita de sal, cuatro cucharaditas de azúcar, cinco cucharadas de mantequilla cortada en cuadritos y la mantienen fría. Y yo pongo diez cucharadas de agua con gas. Ustedes pueden usar Bretaña si están en Colombia, pueden usar Perrier si están aquí, Clopsova o si no tienen nada de eso, todo el mundo tiene hielo. Todo latino que se arrepiente tiene hielo en el freezer, entonces empezamos agua con hielo. Otra pregunta. Por acá preguntan, ¿de qué país son los deditos? Bueno. Nosotros como somos colombianos, no dicen Colombia y te decimos que son colombianos. No me vengan a poner a buscar en Google otra vez, que la vez pasada me pusieron a poner el plato de... Sí, o sea, doctor Google, ¿de dónde es el shepherd pie? Bueno, pero igual yo los conozco que son de Colombia, pero los mexicanos también tienen unos deditos de queso espectaculares que se llaman los tequeños. Ellos lo llaman tequeños, sí. Entonces no son otro plato porque tequeño es otro y dedito es otro. No, pero es la misma vaina, por eso. Pero en Colombia le decimos deditos. Sí, deditos de queso. Y hay otros que son... ¿Y que es de Venezuela? Son de Venezuela. Bueno, ¿y cómo se llaman en Venezuela? También deben ser deditos. ¿No lo buscaste como deditos? No, tienen que tener algún otro nombre. Es como de hoy, dicen los deditos de queso. Ah, bueno. Bueno, ya saben, son de Venezuela. Pues gracias, venezolanos, por habernos dado la gran idea de los deditos de queso, porque yo crecí. Mira, pero como hoy les doy unas colombianas, entonces hoy son de Colombia. Sí, porque uno, uno en Colombia, cuando estaba pequeño, hasta en el colegio, en los recreos, vendían los deditos de queso, ¿te acuerdas? Sí, sí. Allá, rica, ¿te acuerdas? En el sagrado corazón, los deditos, pero eran así de cantos. Sí, sí. Nosotros los estamos haciendo más pequeños porque es que tenemos que... O sea, podemos hacer cosas ricas, pero si nos ponemos a comer de ese tamaño, mami, nos ponemos de ese tamaño también. Margarita Baker dice, dame. Oye, Margarita, te perdiste, nosotros le cantamos a Viver de Abela, caramba, te conectaste tarde. ¿Printo estos qué? Ah, no, que sí, que deja que se seque. Te voy a, no, te voy a dar estos para que los vayas a quitar. Miriam Torres dice, se ve súper rico. Ay, claro. Espérate. Porque lo hemos probado, oí, vamos a probar. Porque estoy tratando de ser buena gente esta vez y darle un poquito de tiempo. No, pero hay que mostrarle el queso que estamos en el rico y todo. Bueno, entonces, ya que la señorita aquí lo pide, ya que... Espérate, espérate. Eso, claro. Eso. Entonces, yo trato de ser buena gente, pero Claudia dice que debo... No, no, yo lo digo es para que usted vea la consistencia, no para por nada malo. Mira. Bueno, entonces, provoquemos a la gente. Nosotros vamos a hacer... No, pero no se puede. Vamos a ver. Adelso. Play Music by Joey Arroyo. Acá les están diciendo que también hagan deditos de bocadillo. Sí, sí, sí. Ay, también delicioso. Pues mira, Miguel Ángel, que es el hijo de Claudia. Hola, Miquel. Nosotros... Es mi camarógrafo. Sí. Nuestro cameraman hoy. Pues él, esto, nos dio una gran idea de hacer unos buñuelos, ¿sabes lo que es el buñuelo colombiano? Rellenos de Nutella, ¿de qué fue más? De Arequipi, ¿qué más? De Arequipi, bocadillo y Nutella. Eso, pero este, viste que yo no se la paso peleando con Alexa todo el tiempo, no me entiende. ¿Pero cómo se llama Miguel el Buñuelo? Eh, serían Buquesos. Buquesos. Bueno, a pelear con Alexa, pero me toca hablarle con acento. Párenle bola. Alexa, Play Music by Joey Arroyo. Si lo digo normalmente, la verga Alexa esa no es, me pone cualquier cosa menos, pero entonces antes de probar esta avena, la hora, el minuto loco. Oye, y yo, con mi vestido lleno de mal lleno, no, de harina. Como si el treno quedara moradito. Y dice... Oye. Miriam Torres dice, el dedito acompañado de un cafecito, un chocolate. Ay, sí, aquí tenemos el cafe, ya lo ha sido. Pero lo acompaño con una cervecita, digo, más tarde. Hasta aquí me atuendo de carnavalera con la harina, todo. Bueno, ahora sí, a provocar. Bueno. A provocar, a provocar, a provocar. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Miren esta delicia, miren a... Lo siento por todo usted. Clau, dime de esa harina, Clau. Deliciosa. No, una cosa es que usted me vean comerlo. Y otra cosa es que se pongan las pilas, hagan las recetas. Y hagan esos deditos de queso para que no pasen hambre. ¿Lo que están? Ricardo Alemán dice, pero esos pondeonos que son chéveres con lo que dijo el hijo de Clau. Miren. Por eso, lo vamos a hacer esta semana. Porque voy a complacer a Miguel Ángel. Lo de, yo como y tú fritas. Porque dice, no sé qué. Sí, esta mujer. Miriam Torres dice, eso es bullying. ¿Qué cosa? Eso es bullying. ¿Qué cosa? Que estemos comiendo. Miriam, yo no sé de qué me están hablando. No, yo lo digo para que vean la consistencia de la masa. Y del queso. Que miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto. Provóquense, lo siento. Miren, miren. Dios mío. Miren, 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 miren. Melisa. Ay, Mel. Gracias, Melisa. Tranquila, que ya en tu casa estaremos haciéndolo y vendrás tú también acá. No, Melisa. Piensa en una receta, mi amor, porque yo en la otra semana te tiro a la olla. Voy a conectarte en una plataforma en la que tú vas a ponerte los labios rojos divinos de tu casa. Y vas a cocinar con nosotros al mismo tiempo. Nosotros te hacemos la recocha aquí, seguimos tu receta aquí y tú la sigues en tu casa. Y cocinamos todos juntos virtualmente. Así que, mis amores, espero que hayan disfrutado de esta belleza. Como dije, vuelvo y reitero, voy a colocar la receta por escrito. Después de que compartamos el video, yo me siento ahí toda juiciosita a digerir el dedito de queso. Escribiendo. Bueno, miren. Gina Prado dice, Gina Prado dice, la próxima estoy aquí con ustedes, ¿la quieren? Me quemo. Gracias, Gina. Me quemo, me quemo. Y Melisa dice... Ay, el bebé, el bebé, el bebé. Melisa dice... ¿La fotito? Listo, mi vida, no se diga más. Bueno, ya esto sí nos lo tocamos porque hay que hacer ya la foto de la promoción del día de lo que hicimos hoy en Labios Rojos. Bueno, entonces, iniciamos con el tema del día que eran las cositas que podemos hacer en casa para cuidar nuestra piel. Entonces, iniciamos con la exfoliación de café, azúcar y aceite de oliva. Ay, el de limón y azúcar se nos olvidó. Bueno, que hay otra exfoliación, no, hay un mectante, exfoliación, no, un mectante, exfoliación, carajo, hoy estoy mal. Bueno, la exfoliación que les recomiendo es dos cucharadas de azúcar y un limón mediano. Ustedes lo van a escribir con el azúcar, lo van a revolver y se lo echan a la cara. Y eso tiene maravillas de beneficios porque el limón, el limón es antioxidante y tiene bastante potasio. Y eso nos ayuda mucho. Por ejemplo, la gente que tiene cicatrices en la piel por el acné, perfecto. Si usted tiene manchitas en la cara, el limón le ayuda a borrar, a disipar un poquito las manchitas en la cara. Así que ya, ahí tienen. Vayan pensando en el tema del día para la próxima que va a ser ¿cuándo? 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 ¿Cuándo mañana? El miércoles, el miércoles. Bueno, otra cosita que les quería ya para como finalizar esa parte del cuidado de la piel en casa. No se crean ustedes que porque están en la casa no necesitan protector solar. No, nosotros no estamos en la cara con mascarilla. Mire, una de las luces, una de las razones que más mancha la cara es la luz. Es esta luz. La luz de la casa es la que más mancha el rostro. Así que apenas se levanten, se bañen, tengan su cara limpia, se la laven con su buen jabón. Aplíquense su bloqueador solar, su hidratante, así sea para estar en la casa. Sí, señor. Porque esta luz es muy, muy dañina para la casa. Muy dañina, especialmente nosotros que últimamente estamos metidos bajo toda esta luz para que usted nos vea los labios rojos perfectamente. Laura Pinilla dice, los ingredientes de la masa, por favor. Los ingredientes se los voy a repetir y como les vuelvo y les digo, los voy a escribir también cuando ya habíamos terminado el video. Yo me voy a sentar toda juiciosita con un dedito de queso y una cerveza y se los voy a escribir otra vez. Pero los deditos se hacen con dos tazas de harina Old Corpus, una cucharadita de sal, una cucharadita de polvo de hornear, cuatro cucharaditas de azúcar, cinco cucharaditas de mantequilla cortada en cuadritos pequeños como lo vieron que se los mostré al principio. Y ustedes pueden usar bretaña, glop soda, agua con hielo, yo usé perrier hoy porque es lo único que tengo aquí que tenga gas. Y eso lo que crea es que hace los deditos crujientes cuando usted los frita. Es que si los escucharan, no es que es imposible, vamos a ver si los escuchan. Pero miren, es que los pone crujientes. Ojalá, pero miren esa delicia, no les provoca. ¡Ay! Mira en torres dice, yo lo disfruté pero no se vale. ¡Ay, qué linda! Bueno, mis amores, entonces, hipers, llegó la hora de decir hasta luego y hasta el miércoles vamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Ah, pero quieren que aquí al miércoles, no, aquí a mañana en la noche para que nos digan qué recetas quieren para el miércoles y qué temas del día quieren. Hoy hablamos del cuidado de la piel. Para el miércoles qué temas quieren, que hablemos. Lo que pasa es que queremos hablar, disculpa, de temas positivos. Sí, se me entiende, aquí no nos vamos a poner a hablar de malas comillas y cosas. Queremos temas positivos, queremos subirles el ánimo a todos ustedes. Que esa es la idea de que porque creamos esto, lo creamos para vernos hermosas, para que todas esas mujeres tengan un propósito de levantarse, pintarse los labios divinos rojos, maquillarse, arreglarse, pero yo me sentí divina hoy. Y tú estás preciosa. Gracias. Y pararnos aquí a darle un momento de alegría y de positivismo a la gente entre tantas malas noticias, ¿cierto? Bueno, entonces nos vamos, les voy a decir, oren mucho, los quiero mucho. Gracias por seguirnos, por mirar nuestros videos. Ha sido un apoyo grandísimo y que Dios me los bendiga y yo los espero a todos. Gracias a todos mis seguidores, en labios rojos, en la cocina. El dedito, el dedito, el dedito, el dedito se me fue, en la cocina. El dedito se te fue. Yo pensé que estábamos cuando... El Ricardo Lima dice, no es una coche de guandú. De guandúl aquí no hay guandúl. No hay guandúl. No hay guandúl. Oye, pero con la más fácil. No la puso complicada el hombre, ¿ah? No ha conseguido guandúl aquí. Bueno, ahora sí. La raminilla también dice gracias y Gina Prado dice benicio. Ay, gracias, gracias a todos ustedes por mirarnos. Soy la chef Isbeth Rauch y yo soy asistente Claudia Sobato. ¿En dónde estamos? En labios rojos, en la cocina. Labios rojos, en la cocina. Bye. Antes de cortar, Miriam Torres dice, muy interesante, lo voy a hacer a ver si me queda igual. Te van a quedar, si sigues la receta paso a paso, y ahorita la vamos a describir, te va a quedar, esa harina te vas a acordar de mí, te vas a acordar de estos labios rojos el resto de tu vida, mi amor. Besitos, papá del mundo. Bye. Hasta luego, bye, bye.